Slow 12 y el gato ardila del maricua doble H ¿Será que la fe ya nos ha abandonado? ¿Será que tienen a Cristo como un eslavo? ¿Será que el Dios dinero hacia el fondo lo ha empujado? ¿Con sus capos pariseo hipocracia entre cristianos? ¿Será que la fe ya nos ha abandonado? ¿Será que tienen a Cristo como un eslavo? ¿Será que el Dios dinero hacia el fondo lo ha empujado? ¿Con sus capos pariseos? El Señor desde lo alto entristecido estará Al ver sus enseñanzas repartidas como un pan Puede serse de lo alto y camellar con Satanás Con sus arcas bien repletas de la fe de los demás Incrédulos, los que caminan por la tierra La fe se encuentra hasta dentro de las piedras Si existe el sentimiento que demarca una huella Como un grito desde el pecho cuando las penas ya pesan Tensas, tensas, que no siempre en la cabeza Pero cuando aprieta, aprieta, encuentras la coherencia No porque vino un cura a regalarte una cura Para que no se te haga tan dura ¿Será que la fe ya nos ha abandonado? ¿Será que tienen a Cristo como un eslavo? ¿Será que el Dios dinero hacia el fondo lo ha empujado? ¿Con sus capos pariseos hipocracia entre cristianos? ¿Será que la fe ya nos ha abandonado? ¿Será que tienen a Cristo como un eslavo? ¿Será que el Dios dinero hacia el fondo lo ha empujado? ¿Con sus capos pariseos? Navego por un mundo lleno de gente infectada De avaricias y de envidias y de mentes coaguladas Tranquilo y sin problemas, ando por calles oscuras Pero aún así tengo fe, aunque esta vida se atura Me dicen que no puedo crecer en lo que yo quiero ¿Por qué no voy a la iglesia a dejar algo de dinero? No te confundas tú, no me confundas a mí Porque la fe yo la encuentro en todos lados por ahí ¿Será que la fe ya nos ha abandonado? ¿Será que tienen a Cristo como un eslavo? ¿Será que el Dios dinero hacia el fondo ha empujado? ¿Y con sus capos pariseos hipocracia entre cristianos? ¿Será que la fe ya nos ha abandonado? ¿Será que tienen a Cristo como un eslavo? ¿Será que el Dios dinero hacia el fondo lo ha empujado? ¿Con sus capos pariseos hipocracia entre cristianos? Ya, ya, ya Ya, ya Oye, oye Estas uno más Slow 12 Y del gato Ardila Diferencia del rey